¡Vamos a la vez! ¡Atenillo, tío! ¡Sempere! ¡Kusak! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡No! ¡No porque la vamos a hacer nada! ¡Vamos a hacer nada! ¡Vamos a hacer nada! ¡No! ¡Aquí está! ¡Vamos a hacer nada! ¿Y usted? ¡No! ¡Rollo! 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 ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡Ahora las ha montado mucho salvo! Gracias.